Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los televidentes del país. Aquí comienza Modo Colombia, el espacio institucional de subcanal universitario producido por Programar Televisión. Sean ustedes bienvenidos a un espacio donde pueden participar a través de nuestras redes sociales y pueden escribirnos todo el tiempo a hacer sus preguntas. Un tema de actualidad que tristemente sigue estremeciendo al país, el tema de la violación y el maltrato a los niños. Hoy invité a la hija de Gilma Jiménez porque el país tiene que recordar la lucha de esta senadora que siempre quiso tener un castigo ejemplar para quien violara a un niño, para quien lo maltratara. Gilma Jiménez llegó a impulsar un referendo para que hiciéramos algo así como prisión perpetua para violadores, pena de muerte para violadores. Ya vamos a detallar las propuestas de Gilma Jiménez y le dedicamos este programa a ella porque fue una gran luchadora de este tema. Un tema que nunca debiéramos dejar olvidar y que a veces los medios de comunicación lo ponemos de moda, pero es un tema que deberemos que la sociedad seguirlo machacando, seguir hablando de él, porque de verdad que es muy grave la situación. Le doy la bienvenida a este tema a Joana Jiménez, es la promotora del nuevo referendo, del referendo que hereda de su madre de Gilma, y a Ivonne Lozano que es la madre de uno de los niños de Santiago, un niño que fue violado y asesinado. Hoy recordamos al niño que fue asesinado por sus propios padres en Medellín la semana pasada. Hoy otro caso en Girardota, un niño que su propio padre lo muele a golpes, lo viola. Es una niña que está en cuidados intensivos en el departamento de Antioquia y siguen los casos. Imagínense ustedes que cada 48 horas en Colombia son violados dos niños. O sea, esto es una cosa estremecedora, terrible. Y las estadísticas de las autoridades, la estadística de Profamilia, por ejemplo, nos habla de que el 48% de los niños tienen algún tipo de maltrato, no siempre violación, algún tipo de maltrato. Pero sí podemos concluir que casi la mitad de los niños en Colombia hoy son maltratados, la mayoría o muchos de ellos violados por sus padrastros, por sus papás, sus hermanos, sus tíos, bueno, por sus profesores. Es una situación que todavía está muy, muy lejos de solucionarse o de siquiera de controlarse. Somos el cuarto país del mundo que tiene la estadística más grande en violación y abuso de los niños. Qué tristeza, muy triste lo que vamos a hablar hoy. Entonces le doy la bienvenida a Joana Jiménez, que hoy es la promotora del referéndum, para que hablemos de este tema y lo delimitemos un poco en cómo estamos frente al problema, cómo lo estamos atacando y sobre todo los niveles de impunidad. Joana, ¿cómo está usted? Gracias, Francisco. Desafortunadamente no muy bien. Hace mucho tiempo en este país yo creo que no nos podemos levantar diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, y le doy la bienvenida a Ivonne, pues todavía me imagino que una madre nunca olvida eso, ¿no? La madre de Santiago, un caso estremecedor para Colombia. Ivonne, bienvenida al programa. Buenas noches, Francisco. Sí, a veces no se le puede olvidar o no como mamá. Santiago tuvo un rostro, tuvo una familia que lo amaba y lamentablemente un verdugo, el cual debió haber protegido su vida y lo que hizo fue destruirla. Bueno, vamos a mirar los dos, si quieren empecemos por el caso de Santiago, recordemos el caso de Santiago, de su niño. Santiago era un bebé de 11 meses, la adoración de la familia. Yo, todos éramos locos por él. Pues imagínese, 11 meses. 11 meses. ¿Ya no caminaba o ya estaba empezando a...? Ya estaba intentando dar sus primeros pasos. Ya decía unas medio palabritas. Era un niño muy despierto, muy inteligente. La adoración mía. La adoración de mi mamá, de mi familia. Eso pasó un 24 de septiembre del año 2008. Yo llego a mi casa, llego de mi trabajo a acostarme a descansar con mi hijo y rompiendo dos personas, un hombre y una mujer. Entra primero el hombre, me empieza a golpear. Yo le respondo porque pues yo tenía mis nociones en lo que era defensa personal. ¿No se defendió? Yo me defendí, lo golpeé, le rasguñé la cara. El tipo inmediatamente, grosero, dijo que yo le había visto la cara detrás de esta mujer. Empiezan a golpearme entre los dos. Ya, como se dan cuenta que yo empiezo a gritar, a golpearlos, a intentar pues defenderme, me amenazan con la vida de mi hijo. Ahí es donde pues me tocó doblegarme, dejarme hacer lo que ellos quisieron. Me golpearon, me amarraron, me amordazaron y se llevaron mi hijo. Dios mío. ¿Y qué pasó entonces? Ahí pues ya, yo empezaron a ponerme cintas en boca y nariz, en manos, en pies, me amarraron en la cama. Ya yo me quedo quieta porque yo sabía que esa gente no venía con las mejores intenciones. Jamás, jamás pensé que se fueran a llevar mi hijo. Ya cuando no siento ruido, no siento a nadie, empiezo a intentarme mover, a intentar salir, a pedir ayuda. Yo pensé que mi hijo estaba ahí dentro de la casa, cuando yo ya veo que mi hijo por ningún lado estaba, el desespero mío fue enorme. Por mis propios medios salgo hasta la calle porque eso era una finca, moviendo cosas con el cuerpo. ¿En dónde fue eso? En Tiki y Sachía. Ah, ok. Salgo pues a intentar gritar porque yo ya me sentí asfixiada, a mí me pusieron una sábana al cuello, los vecinos me ven, me intentan pues medianamente auxiliar y llaman la policía. De ahí ya todo fue tema de investigación, este señor se hacía, el que lloraba, el que pedía por favor que devolvieran a nuestro hijo, que le respetaran su vida. El papá del niño. Orlando Pelayo Rincón. Sí. Y todo fue tema de investigación, todo fue una sorpresa para nosotros, porque pues a nosotros si de pronto nos decían que si desconfiábamos de él, pero en ningún momento. Él llevaba al niño, lo traía, yo ya no convivía con él. ¿Él lleva al cuánto tiempo del incidente? Él llega calculando por ahí como una hora después, lo lleva a un agente. O sea, usted en su finca o en una finca, dos extraños, dos extraños, la atacan y se llevan al niño. Exactamente. ¿El papá aparece a la hora? El papá aparece a la hora pues ya con personas de policía, porque pues se suponía que era un secuestro, hasta ahí pues no se sabía nada. Él sí llegó supremamente angustiado, normal dentro de una situación de un secuestro de un hijo. Yo la verdad nunca sospeché de él, porque jamás yo confiaba y tenía 100% la confianza en él. A mí muchas veces me preguntaban, me decían, o sea, no tenía sospechas del papá, no, pero para nada, porque lo lleva, lo trae. Yo qué, o sea, todo fue como una película de terror. Bueno, empieza la investigación, se da ya con la situación de que él tiene que ver con el secuestro de mi hijo. ¿Y cómo se dan cuenta? Todo fue tema de investigación de la fiscalía, del CTI. O sea, llego a la clínica. Yo llego en un estado de una condición muy dura, porque a mí me habían golpeado, golpeado, hasta abusaron de mí, porque eso fue así. A mí me daba pena hablar de eso, porque a uno le da pena. Claro. Ese tipo de cosas dan pena. Llego, pongo al día siguiente, me dan la salida del hospital. No, o sea, para mí eso fue una cosa, un infierno completo. Llego allá al CTI, pues ellos me dicen que era mejor poner el tema ante medios, que los niños, o sea, que el niño lo conociera al país, porque era un bebé, y que la situación de él era tan crítica, como que las 24 primeras horas son claves en la búsqueda. Yo les dije que hiciéramos lo que fuera, pero la cuestión era que mi hijo apareciera. Empieza la situación por medios, empezamos a suplicar que por favor nos devolviera a nuestro hijo, este señor todo el tiempo también lo mismo, y pregunte qué había pasado con la investigación, pues yo leía la preocupación y la angustia y jamás, jamás llegué a sospechar de él. Ya empiezan pues las investigaciones, las investigaciones, de pronto por algunas llamadas o cuestiones así, pues ya después hablando como más calmadamente con la doctora que llevó el caso, me decía, había cosas de que de pronto llamadas, que él no contestaba, que nosotros sí de pronto nos desesperábamos porque nosotros veíamos el teléfono sonar y todos a mandarnos a contestar, y él veía el celular de él sonar y le daba lo mismo. Y no contestaba. Cosas por ese estilo que ellos se dieron cuenta de la situación. Me enteró del secuestro a manos de él, pues yo dije, bueno. ¿Al cuánto tiempo? Ya llevábamos como cinco o seis días de búsqueda del niño, de búsqueda incesante. ¿Y no se sabía? Día y noche no se sabía nada, nosotros nos desesperábamos, muchas veces yo tuve discusiones con las personas de STI que eran los que estaban llevando el caso, yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué no saben nada y nada? ¿Y al cuánto tiempo saben del niño? A los cinco días nos informan que, lo primero, lo que, o sea, nosotros veíamos todo era por medios. Sí. Nos enteramos del secuestro que había sido él, el autor intelectual. Bueno, nos enteramos, al comienzo yo no creía, yo decía, pero ¿cómo va a ser? Pero bueno, si el niño está con el papá, el niño está bien. Bueno, hasta ahí, yo ya todavía conservaba las esperanzas de que el niño estuviera bien. Yo me acuerdo que había un padre que él sirvió de intermedio para que si apareciera el niño, pues él lo traía. Una vez lo llamó una señora y dijo que el niño estaba bien, que el niño decía mamá, que el niño decía papá. ¿Llamaron al cura, al padre? Llamaron al padre. Y le dijeron que no, pues que el niño estaba bien, que el niño decía mamá, que el niño decía papá, que él comía, que él estaba bien. Pues yo me acuerdo que en medio del todo el desespero yo decía, Dios mío, por lo menos una señal de que el niño está bien. Pero esta persona resultó ser una persona totalmente como desviando las cosas. ¿Quién, el padre? No, la señora, la persona, la persona que llamó. ¿Y al final qué? Para ya, para resumir un poco. Al final se viene a saber de ya el secuestro del niño a manos del papá y momentos después se sabe que el niño está muerto. ¿Lo asesinaron? Sí, que al niño lo asesinaron, que lo habían dejado ultimado en un cerro de chía. Y pues que el papá era el cerebro de todo esto. ¡Qué cosa, Dios mío! Joana, escalofriante este caso, ¿no? Sí. Como todos los días se presentan aquí, ¿no? Exactamente. Luis Santiago cumplió hace unos días nueve años de haber sido asesinado. La mayoría de medios de comunicación dieron sus informativos, sus noticieros, desde Chía, Cundinamarca, hace nueve años. Y hoy Colombia ya olvidó a Luis Santiago. Ese es el llamado, porque es que Luis Santiago no es un caso aislado. Esto pasa todos los días en Colombia y no nos enteramos ni del 1% de lo que pasa realmente con nuestro niño. Sí, estremece el país la semana pasada otro caso de un niño que sus propios padres lo matan. En Medellín, Antioquia. Sí, en Medellín. Miguel Ángel. A Miguel Ángel tampoco lo podemos olvidar. Miguel Ángel tenía dos años y fue abusado sexualmente y asesinado. Lo molieron a golpes su propia mamá y el padrastro. Y ahí se sabe cómo fue el caso, qué pasó. Todavía no hay claridad, no han dicho las investigaciones. Están investigaciones, entre otras, porque estos ampones de Miguel Ángel se declararon inocentes. Entonces está todo en el tema de investigación. Se escuchan muchas cosas que fue por asfixia. Eso sí lo dijo Medicina Legal. que confirmó que hubo abuso sexual, que el niño fue violado por su padrastro, con permisidad de su mamá. Y bueno, se dice mucho. Dicen que parece ser que la mamá fue quien asfixió al niño. Hoy se habla de otro caso, de una niña en Girardota, ¿no? En Girardota, también en Antioquia. Hoy registró un caso. Una bebé de 4 años se encuentra en este momento en cuidados intensivos porque su propio padre la molió a golpes y también la abusó sexualmente. Bueno, ¿y serán cientos o miles los casos? Son miles, son miles de casos. Miren, nosotros enterramos cada año más de 200 niños producto de esta violencia. Según el Instituto. ¿Cada año cuántos, perdón? Más de 200 niños. Al año. Al año estamos enterrando. Pedazos de país, como decía mi mamá Gilma Jiménez, pedazos de país que jamás vamos a poder recuperar. ¿20 mil casos? Medicina Legal registra más de 20 mil casos de abuso sexual, de exámenes por presunto abuso sexual cada año. De estos 20 mil, más de 15 mil son practicados a nuestros niños, a menores de 14 años. Y también de estos 15 mil, más de 3 mil casos son practicados, les tienen que hacer exámenes por presunto abuso sexual a nuestros bebés entre 0 y 5 años. ¿A bebés? A bebés, entre 0 y 5 años. Recordemos en los pasados meses, una bebé de 4 meses de nacida fue abusada sexualmente en Villavicencio Meta. Eso fue... Ahí encontraron al autor, ¿o no? Eso creo que también está en este momento en investigación, no tengo claridad quién fue el autor del hecho. ¿Qué tanto se logran ubicar los autores? Normalmente en esta violencia sí se logran saber por qué. Eso tiene una razón de ser. La violencia que sufren los niños en Colombia, más del 85% de esa violencia no son Rafaeles Uribe Noguera ni Garavitos en Los Potreros. Son en sus propias casas donde les suceden todos estos maltratos, abusos, violaciones y asesinatos a nuestros niños y en manos de sus propios familiares, de la gente con la que supuestamente los niños se sienten protegidos y confiados. Porque quienes realmente están violando y asesinando a los niños en Colombia son sus papás, sus padrastros, sus tíos, sus abuelos, profesores, curas con permisidad de las mamás. ¡Qué barbaridad! ¿Eso qué quiere decir? Que somos una sociedad todavía demasiado enferma, absolutamente loca. Totalmente. Colombia es un país enfermo tratándose de sus niños. Eso no puede ser más. Usted dijo, y así es, tenemos el vergonzoso puesto en el mundo. De cuartos donde más asesinan niños, por Dios. Somos un país que dejamos que violen y asesinen los niños. Y siguen y pasan y conocemos nuevos nombres y no hacemos nada. Sí, nos erizamos, nos da rabia, hablamos del tema, pero a la hora de actuar no hacemos nada para que esa historia de dolor que nos acompaña durante décadas, si ha sido la peor vergüenza que ha tenido Colombia, ya cambie y seguimos entrando y seguimos dejando que violen. Y seguimos y sigue pasando. A mí me cabe, Francisco, en esta era, pues, el boom de las redes sociales me tiene muy preocupada con la causa que estoy emprendiendo y con ese legado que quiero continuar de mi mamá, Gilma Jiménez. Entonces, nos estamos acostumbrando a las redes sociales y creemos los colombianos que, por ejemplo, con un hashtag ya estamos haciendo mucho. Entonces, en enero de este año todos pusimos un hashtag, todos somos Juliana, y creemos que con eso ya hicimos nuestra tarea y pusimos ese grano de arena. Y lo que pasó fue que esperamos el siguiente nombre. Y entonces, en abril pusimos hashtag, todos somos Sarita. Y hace ocho días pusimos hashtag, todos somos Miguel Ángel, y seguramente mañana vamos a conocer otro nombre y vamos a poner un hashtag. El llamado es a los colombianos, precisamente a eso valen las redes. Es muy importante que se viralicen todos esos temas, que se conozca esta violencia, pero pasemos de esa indignación en unas redes sociales a los hechos, por Dios. Y tenemos hechos para hacerlo. Hablando de redes sociales, un tema tan escabroso, tan difícil de manejar, vamos a hablar con Manuel Ausejo, que nos maneja redes sociales. Miremos qué está preguntando, demos las direcciones de redes sociales y la gente que está planteando en redes. A ver, Manuela. Muy buena noche, Francisco. A todos nuestros usuarios les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canalsuntv, participando con nuestro hashtag Modo Colombia. Arroba Claujar pregunta, ¿Cuál es la edad más vulnerable para el abuso? La edad más vulnerable para el abuso. De 0 a 14 años, los niños. No hay una población más vulnerable que los niños en Colombia. Y son a los que más se les vulneran sus derechos. De 0 a 14 años, nuestros niños. Ivonne, ¿su niño tenía cuánto? 11 meses. Era un bebecito, ¿no? Era un bebé. Eso tiene que ser una cosa terrible. Eso nunca se puede superar, ¿no? No, eso es muy doloroso. Yo digo que esto es lo que me está impulsando a seguir. Yo digo que hay muchas personas que dirán, bueno, pasaron nueve años y porque ella sigue con el tema referendo. Yo les voy a contestar. Yo sigo con el tema referendo porque lo que le pasó a Luis Santiago, no quiero que le pase a ningún otro niño. Y que en el momento que cualquier desgraciado se meta con la vida de un niño, se pudra en la cárcel. Esto no se puede seguir permitiendo. Esto ya se está volviendo, es un tema de que es una noticia de un día y pasó. Tenemos que trabajar por nuestros niños. No pueden haber más Luis Santiago, Saritas, Miguel, Ángel. No puede haber más niños abusados y violados y asesinados y enterrados y ya. Hoy fue noticia y mañana ya se olvidó. Yo personalmente, y esto es más que un honor a Santiago, a Sarita, a Miguel Ángel, es que todos salgamos a votar el referendo. Que todos salgamos a votar el referendo. Que nos demos cuenta que los niños están siendo víctimas y nosotros solamente nos aterramos y ya pasó. Y yo esto se lo prometí a Luis Santiago. No voy a descansar hasta el día que el referendo de prisión perpetua sea una realidad, que esto ya sea una ley. Bueno, miremos, Johanna, entonces, ¿cómo están planteando? ¿Es el mismo referendo que planteó su mamá? Es exactamente la misma iniciativa de Gilma Jiménez. Entonces, refresquémosla para el país. Subsanamos los dos errores cuando nos hundieron el referendo. Es el referendo que busca poder castigar hasta con prisión perpetua a los violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. Ese es el texto que estamos promoviendo y que queremos que se haga una realidad en Colombia. El artículo 32 de la Constitución prohíbe las prisiones perpetuas y las penas de muerte en Colombia. Nosotros queremos hacer una excepción, modificarlo. O sea, una reforma constitucional. Claro que sí, por eso es referendo. Porque las únicas formas para poder reformar la Constitución es el Congreso de la República. O con el referendo. O mediante referendo. El Congreso ha tenido infinidad de oportunidades de hacerlo y no lo han hecho. Entonces, como no lo hizo el Congreso, pues lo vamos a hacer los ciudadanos. Es el artículo 32. Queremos que continúe prohibida la prisión perpetua en Colombia. Con una sola excepción. Y es que cuando la víctima, cuando se meten con los seres humanos más importantes de nuestra sociedad, como son nuestros niños, ahí sí hacemos esa excepción. Se van y se pudren en la cárcel. Quien nos viole, nos asesine, nos secuestre y nos maltraten. Prisión perpetua para violadores. Entiendo yo que hay un formulario. Sí. Hay un formulario. En la página www.gilmajimenez.com encuentran el formulario y las instrucciones. Estamos como en una segunda etapa de recolección de firmas. Un llamado a todos los que nos están viendo, a todos los colombianos a que repliquen la información. Pueden bajar este formulario, ayudarnos con su familia, sus amigos, con la cantidad de firmas que más puedan recoger. Y estos formularios los pueden llevar a todos los puntos servida entrega del país, a nivel nacional. Ellos se los van a recibir de manera gratuita y nos los van a hacer llegar. Tenemos plazo hasta el 2 de diciembre. Por favor, háganlo ya. Es por nuestros niños. Yo firmo por nuestros niños. Miremos el formulario. ¿Cómo se puede descargar del plebiscito? Prisión perpetua para violadores. Un saludo muy especial. Soy Joana Jiménez, la vocera del referendo de prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. En esta oportunidad, quiero hacer unas instrucciones de cómo se debe bajar el formulario para recolectar las firmas y cómo se debe llenar correctamente para evitar que en la registraduría nos anulen firmas. En las páginas www.gilmajimenez.com y www.yofirmoporlosninos.com pueden bajar el formulario. Este es el formulario oficial que nos hizo entrega la registraduría y que ustedes pueden encontrar en las páginas que les acabo de decir. Es muy importante que lo impriman o lo fotocopien por los dos lados. La información de los dos lados tiene que ir para evitar que nos anulen firmas. La manera de llenar el formulario es, uno, con puño y letra de cada persona que va a firmar, llenar la fecha del día que están firmando, los nombres completos como aparecen en la cédula, el número de cédula y la firma tal cual y la tienen en la cédula de ciudadanía. Por favor, ayúdennos con muchas firmas. Necesitamos la ayuda de todos los colombianos para lograr este sueño de país donde les ofrezcamos a nuestros niños, a los más importantes, un país que los cuide, los proteja y los haga felices. Gracias. Prisión perpetua para violadores, una propuesta inicial de Gilma Jiménez. Su hija toma las banderas y hoy nos está proponiendo que apoyemos esta idea que en principio uno diría no tiene ninguna resistencia. O sea, todo el mundo debería apoyar una iniciativa de estas, ¿no? Todo el mundo, pero sí hemos tenido obstáculos. Por suerte para los niños, los opositores a la prisión perpetua son pocos, pero desafortunadamente tienen voz y tienen voz fuerte y han logrado hacer. Bueno, en el Congreso de la República yo siempre, yo tuve la oportunidad de asistir a los debates cuando mi mamá llevó la ley del referendo al Congreso y yo creo que fue una decisión exclusivamente política, ¿sí? Más allá de todo el tema jurídico y de las argumentaciones que tienen para decir no a la prisión perpetua, más político. Yo creo que ella misma lo decía, Gilma Jiménez decía que la primera amenaza para la iniciativa y para el referendo era que ella fuera senadora de la República, porque eso hacía que... Se lo vuelve muy político, ¿no? Exactamente, exactamente. Y yo creo que esta oportunidad es de oro para... Y eso es lo que he sentido en el Congreso. Este referendo es el referendo de todos los colombianos, no tiene tinte político, no hace parte de un partido político. Yo no soy ni senadora, ni congresista, ni hago parte de un partido político en ese momento, por eso es que es el referendo de todos los colombianos. Y yo he estado haciendo unas visitas y abordando a los congresistas en este momento, los martes y los miércoles de plenaria en el Congreso y están muchos jugados, muchísimos jugados. Espero no faltar a los nombres porque son muchos, pero tenemos personas aliadas a este referendo que están recogiendo firmas, que están haciendo parte, como por ejemplo la senadora Claudia López, el senador Iván Duque, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, nos hizo entrega hoy de más de 50 mil firmas que habían recogido. Tenemos representantes como Arturo Yepes, José Elber Hernández, Efraín Torres, se la está jugando grandísimo y está recogiendo muchas firmas, Olga Lucia Serrano, tenemos infinidad de congresistas y esto nos da el siguiente paso. Después de entregar las firmas, lo que viene es la ley del referendo en el Congreso de la República y estamos viendo que esta vez el Congreso va a estar a la altura de los millones de colombianos y de los niños de Colombia para decirles sí al referendo de prisión. Ivonne, ¿usted totalmente comprometida con esta causa? Totalmente. Hace parte del Comité Promotor, Ivonne hace parte del Comité Promotor del referendo. Dale, Ivonne. Para mí esto, más que un homenaje a Santiago y a todos los niños fallecidos en estos hechos lamentables, porque esto no debería estar pasando, no nos debería estar pasando como país, enterrar a un niño es lo que decía Joanita, es enterrar una parte del país que ya no vamos a poder recuperar. Pero para mí esto se volvió una causa. Si Dios me permitió quedar viva, porque eso no era para solamente detenerme a mí, sino yo pienso que también esa gente quería acabar conmigo. Si Dios no permitió eso, por algo me dejó en este mundo. Y yo pienso que para mí esto es una causa, defender las causas de los niños, de las personitas que son más vulnerables, de las personitas indefensas, porque eso es lo que son los niños, los seres más indefensos. Lamentablemente a Santiago, su propio papá, los llevó a una muerte segura. Dios mío. Prisión perpetua para violadores, el nuevo referendo. No nuevo, ¿no? No podemos decir que sea nuevo. No, es el mismo. Es el rescate de una propuesta. Esa, y es una iniciativa que lleva más de 10 años. Que vamos a sacar adelante, que yo creo que tenemos que también, porque a esta gente hay que castigarla, que es la parte que yo quiero que vamos mirando. El caso más estremecedor tal vez ha sido el de Garavito. ¿Cuántos niños violó y mató Garavito? Más de 150 niños, secuestró, torturó, violó y asesino, más. Son más, más. Es que eso es lo que nos contó él mismo, si no, ni siquiera nos enteraríamos del tema. Recordemos el caso de Garavito para que sigamos hablando de este tema. Prisión perpetua para violadores, una propuesta de Gilma Jiménez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A Garavito le dieron un mes de cárcel por cada niño que violó. Qué cosa tan ilógica, ¿no? Una gente... Aberrante eso. Eso es lo que pasa. Y cada rato se habla de que va a salir libre. Sí, se arma un ruido en las redes sociales que va a salir, que ya está próximo a salir, que ya salió y que los medios se están cubriendo que él está libre y no sé qué. No es cierto, Garavito sigue preso. Lo que sí es cierto es que es posible que hoy Garavito puede quedar libre y ya le haya pagado a la justicia, porque él ya debió pagar las tres quintas partes de su condena y todos los presos en nuestro país, cuando pagan las tres quintas partes de la condena, pueden solicitar libertad condicional. Pero el único que puede hacer eso es el mismo. Nadie le puede hacer conteo a su condena si él no la solicita. Yo creería que él no la quiere, no tendrá dónde ir, no sé qué pasará si el señor sale. ¿Qué puede llegar a pasar donde el señor sale? Yo creo que Colombia quisiera darle la bienvenida nuevamente a la libertad, Garavito. Ivón, ¿qué pasó con quienes... porque castigaron al papá del niño y a quienes estuvieron detrás del asesinato? Sí, ellos en primera instancia, o sea, la condena de la juez, sobrepasó la pena. Entonces él fue a, ¿cómo le digo? Como a un... ¿A una segunda, a una apelación? A una apelación y le rebajaron la sentencia, pero en ese momento no recuerdo cuánto fue el tiempo, porque le daban como... o sea, la suma de la sentencia que ya hizo le daban más de 60 y... ¿Cuánto le dieron finalmente? ¿Está preso? ¿Él está preso? Él está preso, sí. ¿Y por qué mató al niño? ¿Qué dijo? Pues lo primero que argumentó él fue que por manutención, cuando él no le daban ni siquiera un pañuel al niño. Después dijo que porque él ya estaba conviviendo con otra persona y no quería que se enterara de que el niño existía, cuando esa persona también sabía la existencia del niño. O sea, nunca dio una razón lógica, nunca dijo una verdad. Todo lo que dijo fueron mentiras. Y pues la verdad, jamás... jamás yo ni volví a tener contacto con ese señor. ¿Él nunca habló con usted? ¿Alguna vez llamó a la casa y mi mamá se alteró muchísimo. No, mi mamá fue la que le contestó la llamada y ella sí le dijo hasta de que se moría. Nosotros no queremos saber nada de él, porque él es una persona mentirosa. O sea, todo el tiempo y todas las excusas que dio, ninguna fue válida. Y es que yo creo que ninguna excusa es válida para meterse con la vida de un ángel inocente. ¿Y las personas que se llevaron al niño y eso? Pues algún día yo escuché... ¿Lo escogieron? Sí, claro. Están detenidas. Ajá. Orlando Valle y Marta Lucía Garzón. Sí. Son las dos personas que lo apoyaron en esta... Y que la amarraron a usted y le pegaron y todo. Sí. Y que secuestraron al niño. Y que secuestraron al niño. ¿Y a ellos a cuánto los condenaron? Al mismo tiempo en prisión. Pero entonces hubo una rebaja. Y fue como... Fue una cuestión de meses. Pues por lo mismo que la juez como que le excedió el tiempo máximo de prisión. Ajá. Pero no recuerdo bien en cuánto fue que quedó la condena. Es increíble que habíamos de rebaja de penas en estos casos, ¿no? Miremos redes sociales, Manuela. Claro que sí, Francisco. Arroba Patricia Beltrán pregunta. ¿Por qué la cadena perpetua y no la castración química? Es una discusión también muy fuerte, ¿no? Sí. Y es una buena pregunta. Está en este momento en discusión en el Congreso de la castración química. De hecho, presencié uno de los debates en la plenaria del Senado. Manuela, yo creo que llegó la hora de tomar decisiones contundentes y reales, cuando los niños son las víctimas. Porque nosotros estamos llenos de pañitos de agua tibia tomando decisiones de a poquitos, de a poquitos, y seguimos enterrando muchos y muchos niños. Para mí la castración química primero aborda solamente uno de los miles de delitos que cometen contra nuestros niños. Estamos hablando del abuso sexual y donde dejamos el asesinato, el maltrato severo, el secuestro y la infinidad de delitos que cometen con nuestros niños. La castración química tampoco soluciona el tema, Manuela, porque quiero contarle que los violadores de niños buscan todas las maneras para violar los niños. No solamente los penetran, sino con cosas, los tocamientos, los abusos, eso también es. Y para anotarle, Manuela, la discusión en el Senado que estuve allá, a mí sí me dio mucho dolor escuchar que van a dejar la ley que está proponiendo de la castración química voluntaria. Es decir, le van a preguntar a los violadores si se quiere castrar. Eso es una bofetada para los niños colombianos. Ya no más pañitos de agua tibia, vamos a separarlos para siempre de los niños, los vamos a encerrar de por vida y se van a pudrir en la cárcel, se acabó el asunto. ¿Qué piensa usted, Ivonne, de castración química? Yo pienso lo mismo que Joana, o sea, el hecho de que un niño no se penetre no significa que no sea abusado. Bueno, muchas veces el abuso no es solamente eso, es también maloseo, son palabras. Un niño después de que lo maloseo le digan palabras de pronto en tono ya pasado, un niño después de abusado no vuelve a ser el mismo. Lo dañan totalmente, le acaban su vida. O sea, ellos son ángeles inocentes y no merecen esto. O sea, estas personas vuelven a recurrir porque vuelven y caen. Ahí está el caso de Garabito. Tantos violadores que conocemos y los adecan libres y vuelven y asesinan, vuelven y violan, reinciden. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué exponer a nuestros niños a este tipo de jámenes, a este tipo de personas que no merecen estar en la calle? Yo pienso que es hora de cambiar la historia del país y decirle no más, estamos cansados de que se metan con nuestros niños. Bueno, muy bien. Vamos con redes sociales, sigamos, Manuel. A todos nuestros usuarios les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como ArrobaCanalSubTV participando con nuestro hashtag ModoColombia. ArrobaSantiagoPinzón pregunta ¿Por qué considera necesario este referendo para la nación? Esa pregunta, ¿por qué ahora sí es necesario? Es maravillosa esa pregunta. Es necesario, no es ahora. Ha sido necesario hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos ha tocado esperar miles y miles de tiempo para poder... No debería ser así, ¿no? No debería ser así. Eso es ilógico. Sí, es que el llamado es a que reflexionemos. O sea, tener que recoger firmas todavía para poder defender los derechos de los niños. Para poner ese grano y evitar que los sigan violando y asesinando. Entonces, pues, como país nos tiene que poner a reflexionar y a pensar en qué hemos avanzado en cuanto a defender verdaderamente los derechos de nuestros niños. Pero la pregunta del televidente es muy importante. ¿Por qué? Porque llegó la hora de decirle al mundo entero que en Colombia no toleramos que se metan con los seres humanos más importantes, que son nuestros niños. Los niños los vamos a elevar a ese lugar de privilegio y por eso nuestros niños van a ser lo más importante de este país y vamos a encerrar para siempre es el mensaje de sociedad que les mandamos a todos. Joana, la castración química, acá, es decir, ¿anula totalmente al violador? La inhibición. ¿Lo inhibe totalmente? Lo inhibe. Yo no conozco bien el tema. O eso creo que es como una persona que se vuelve más loca todavía o se enloquece más o se vuelve… Sí, 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 digamos yo no conozco bien el tema, tengo entendido que es que le aplican una sustancia que ahí inhibe el deseo, pues, el deseo sexual y el tema, pero vuelve y repite, ese no es el caso, ese no es el caso. Y no minimicemos la violencia que sufren los niños en solo el abuso sexual, cuando es la peor. Para mí, para Joana, no existe un delito más asqueroso, más perverso y más aberrante que el abuso sexual contra nuestros niños. Pero hay otras violencias, como es el asesinato, el secuestro, el maltrato, que tenemos que también enfrentarlo y abordarlo. Estamos enfrentándolo. ¿Qué tantas madres víctimas de todo esto están con usted, Ivonne? Que yo en el momento haya conocido a la señora… Que las acompañen en esta lucha, ustedes. La señora Natividad. ¿Ella es quién? La mamá de Katherine, yo no sé si recuerdan la niña que fue abusada y violada, eso fue hace 11 años. ¿En el 2004? 2004. Jenny Katherine Huertas, ¿sí? Sí. Jenny Katherine Huertas tenía 9 años de edad. Acá en Bogotá, el Ampor Rudi Alonso Suárez Corrales, ese caso también yo creo que puede llegar a recordarlo a nuestros televidentes. Jenny Katherine fue la imagen del referendo cuando mi mamá Gina Jiménez recogió las firmas. Rudi Alonso Suárez Corrales cogió a Jenny Katherine, la secuestró, la torturó todo el día, la violó y la asesinó. ¿Y era quién? ¿El padracho? ¿Quién era? No, Rudi Alonso Suárez Corrales era el dueño de una cancha de esto, ¿cómo se llama? De pinball. ¿De tejo? De pinball. De pintura, de pinball. Ah, ok. Era el dueño de esa cancha y Jenny, doña Natividad, que también hace parte de este referendo con don Gregorio, a quien les envío un saludo muy especial. Doña Natividad era la señora que afuera de la cancha vendía los dulces. Entonces, todas las tardes Jenny Katherine llegaba al colegio, llegaba donde su mamá y este ampón, Rudi Alonso Suárez Corrales, porque no se nos pueden olvidar los nombres, le permitía a Jenny Katherine entrar a recoger las bolitas que no estallaban y le pagaba 10 pesos, 50 pesos, no estoy seguro, por cada bolita que encontraba. En una de esas tardes Jenny Katherine entra y no vuelve a salir. Este es uno de los tantos casos, así como el de Lampón Pelayo, que ayudó a buscar a Jenny Katherine, que salió a decir, por favor, devuelvan, la trata, la investigación dio. Él fue prófugo de la justicia y mi mamá con el tema del referendo, con ayuda, por supuesto, de la Interpol, de todo el organismo de control, lograron ponerlo en circular roja. Ah, se fue del país. Claro, fue prófugo y se fue del país. Lo capturaron en Grecia y no lo trajeron. Hoy está pagando una pena de 45 años de prisión por haber secuestrado, torturado, violado y asesinado a Jenny Katherine. Lo lograron castigar. Todos están firmando el referendo. Miremos un poco cómo se puede firmar el referendo y cómo se puede apoyar esa iniciativa de prisión perpetua para violadores. Ahí dice, yo firmo. Miremos la nota. Un saludo muy especial a todos los colombianos que hoy ya están trabajando para y por los niños de Colombia, pensando solo en los seres más importantes, nuestros niños. Estamos muy emocionados porque nos han buscado de todas partes de Colombia para ofrecernos su ayuda en la recolección de firmas del referendo de prisión perpetua para violadores, asesinos, secuestradores y maltratadores de niños. Por favor, síganos ayudando. Recojan muchas firmas. Inviten a sus amigos, familiares, conocidos, con la gente que trabaja. Todo el país, con este referendo, le estamos diciendo al mundo entero que en Colombia no toleramos que toquen a nuestros niños. Quien se meta con un niño la tiene que pagar y así va a ser. Vamos a cumplir ese sueño de Gilma Jiménez, a la que ustedes, colombianos, reconocieron como la defensora de los niños. Vamos a lograr castigar hasta con prisión perpetua a todos esos zampones, a todos esos verdugos que le hacen daño a nuestros niños. Por favor, no apaguen la voz de dolor, no apaguen esa voz de indignación por todo lo que le pasa a nuestros niños. Eso pasa día a día en todos los rincones de Colombia. Aquí estamos, lo que necesiten en las páginas web www.gilmajiménez.com y www.yofirmoporlosminos.com. Encuentran toda la información. Gracias. Prisión perpetua para violadores. El referendo que estamos rescatando, que se está reviviendo de Gilma Jiménez, su hija, lo está liderando, Johanna, y está con algunas de las madres que han sido víctimas de este delito. Hay algunos casos, Johanna e Ivonne, de padres que han tomado la justicia por su propia mano en este caso, que han, por ejemplo, matado al violador. ¿Ustedes conocen algunos casos? Yo he escuchado, sí, he escuchado que sí los hay, pero yo no, no, a mí no me, no los tengo pues que haya hecho acercamiento con estos padres, pero sí he escuchado algo, por redes uno ve mucho de esos temas. Porque yo creo que uno como padre piensa en tomar la justicia por su propia mano, Ivonne. Yo digo que sí, lamentablemente es que yo fui inocente en todo el caso, porque yo nunca me llegué a enterar sino hasta que este señor ya estaba preso. Yo creo que yo hubiera sabido que ese tipo le había hecho daño a mi hijo, no sé qué hubiera pasado conmigo, porque yo creo que uno como mamá defiende a sus hijos como una fiera. ¿En su caso la justicia funcionó? Benditos a Dios, yo le doy gracias, primero que todo la buena investigación de las entidades como el CTI. Te movieron. Ellos movieron mucho los medios, benditos a Dios, hubo mucha colaboración de todo un país, porque yo no me puedo quejar, hubo colaboración de todo un país, la buena investigación, yo le agradezco a los investigadores que siempre tuvieron mi caso, porque fueron personas que día y noche trabajaron incansablemente hasta el último momento, que lamentablemente eso no era lo que queríamos, no. Yo quería llegar y coger a mi hijo en mis brazos, abrazarlo, darle besos y decirle que me ha hecho mucha falta. Cuando se supo que ya este tipo tenía el niño secuestrado, pues la ilusión era que él volviera con vida. Ese día fuimos y le compramos un peluche grandísimo, bombas, mejor dicho, pusimos la casa de fiesta porque decíamos que él ya venía y que dentro de pocos y contadas horas el niño iba a aparecer porque esa era como las voces que nosotros escuchábamos de la prensa. Decíamos, Dios mío, por fin se va a acabar este infierno, por fin va a volver Luis Santiago, por fin va a volver la luz de esta casa porque él es la luz de la casa. Cuando, pues esa mañana, mi hermana escucha la noticia porque ella fue la primera persona que escucha la noticia, se desespera. Ella empieza a pelear con todo mundo, le dice a todo mundo que largue, que ya no quiere ver a nadie. Yo ya empecé a sentir como la angustia de que algo estaba pasando. Le digo, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted qué es lo que me está escondiendo? Me decía, ya déjeme, ya déjeme en paz, yo no quiero saber nada. Aquí, mejor dicho, todo se volvió un desorden, yo no quiero saber nada. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo estoy aburrida de estar todos estos días aquí metida repartiendo papeles y no teniendo noticias de nada. Yo me largo sola a buscar mi hijo y me entré a bañar y a llorar. Mi hermana, no, que la perdonara, que no sé qué. Cuando yo dije, voy a aprender noticias, a ver, pues, qué es lo que está pasando, porque ustedes no me dicen nada, porque ellos no me querían dejar ver nada. O sea, ellos simplemente y sencillamente lo que hicieron fue apartarme en ese momento, porque ellos sabían que, o sea, el desespero mío, la reacción fue muy brusca. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Para mí, la vida se acabó ahí. Yo dije, en ese momento se acabó todo. ¿Saliste del baño y qué pasó? Salí del baño, me arreglé y ellos dijeron, no, vámonos en la patrulla, el coronel John Fernando Huertas nos va a llevar para la estación. ¿Pero ya sabía o todavía no? No, no, yo estaba totalmente ajena a las cosas. Llegué a la estación de policía de Chía, empieza, pues, llega la señora Clara Rojas, ella llegó, empezó a hablar conmigo. Yo, pues, no, yo comentándole, yo le decía, no, ya mi hijo el otro mes cumplió un año, yo le voy a hacer tremenda fiesta. No, yo estaba, pero, ilusionada de que mi hijo volvía. Lo único que yo me di cuenta en ella fue que se le escurrieron las lágrimas, me dijo, pues, que ella ya se iba, que tenía que irse. Cuando llega la directora de Bienestar Familiar, llegó un padre y llegó una persona de Fondel Libertad, la psicóloga Sandra Magalí Díaz. Me dicen, tu hijo apareció. Yo le dije, sí, yo quiero verlo. Bueno, yo con qué dicha cuando me dicen, no, es que tu hijo apareció muerto. Ahí se me acaba la vida. No, 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 espantoso, por Dios. ¿Cuánta gente, cuántos logran castigarse? El nivel de impunidad. Menos del 1%. O sea, los casos que llegan a los medios, supongo yo. Sí, eso cabe recalgarlo, porque gracias a los medios de comunicación es que nos enteramos de ciertos casos, pero hay que notar, esos casos no son aislados. Esto pasa todos los días en todos los rincones, pero fíjense que los casos que conocemos, acá hemos hablado entonces de Jenny Caterin, de Luis Santiago, de Juliana, de Sarita, todos esos casos han llegado a una condena y podemos, entre comillas, decir que una condena ejemplar para las condenas que existen hoy en día. Pero realmente, esa no es la realidad, esa no es la realidad. Menos del 5% se denuncia. Y de ese 5%, menos del 1% llega a una condena real. Ah, o sea, el nivel de denuncia es bajísimo. Es muy bajo. 95% no se denuncia. No se denuncia. Ese es un llamado a la sociedad, hay que denunciar. O sea, los padres pasan el delito por un ladito. Sí, lo esconden. La violencia que sufren los niños sí es eso. Hay una indolencia, hay una indiferencia, hay un silencio que nos vuelve cómplices de lo que le hacen a nuestros niños. ¿Y los padres qué dicen? ¿Que por qué no denuncian el delito? Que porque la justicia no opera, que porque no es efectiva, que para qué si es que no van a hacer nada. Y no podemos decir que no es cierto. Es verdad. ¿Cuántos violadores que está comprobado que son violadores están hoy en las calles? Nuestros niños colombianos hoy están en verdadero y gran peligro en este país porque hay miles de violadores en las calles que está comprobado que son violadores de niños y no están presos. El caso de Juliana Zamboní se castiga pero porque se le dio una gran exposición de medios. Exactamente. Todo el país se volcó. Exactamente. Todo el país. Esos son los llamados que esta causa tiene que tener, que la violencia que sufren los niños tiene que tener. Nos tenemos que volcar, no apagar esa voz de indignación, no apagar esa lucha de no más con nuestros niños, no se metan porque gracias a eso pues todo el país está encima, entonces la institucionalidad se siente que está presionada por la sociedad y entonces operan rápidamente y eso es lo que nos dice y es un llamado a la institucionalidad es que han demostrado que sí se puede ser efectivo en eso. Puede ser rápida, puede ser efectiva y se pueden dar condenas. Entonces es que todos los casos merecen que pase lo que pasó en el caso de Juliana Zamboní, lo que pasó en el caso de Salita Salazar, lo que pasó de Luis Santiago. Vamos ya en minutos finales, a ver Emanuela, última intervención de redes sociales. Bueno, les recuerdo una vez más que nuestros usuarios que pueden seguirnos en nuestras redes como arroba canal Zoom TV participando con nuestro hashtag Modo Colombia. Arroba Anderson 32 pregunta, hay plazo hasta el 2 de diciembre, ¿cuántas firmas esperan recoger a esa fecha? ¿Cuál es la meta, Johanna? Necesitamos 1.757.000 firmas válidas para que la registraduría nos avale el referendo. Ya llevamos cerca de un millón y para ir seguros tenemos que ir con más de 2 millones de firmas. Iniciando en enero yo me puse una meta de más de 3 millones de firmas y debo confesarle al país que me siento un poco triste y frustrada porque yo sí esperaba que todo Colombia se volcara alrededor de sus niños y que este referendo fuera un éxito. No ha sido fácil, pero no nos damos por vencidos y vamos a continuar y vamos a continuar y lo vamos a lograr. Antes del 2 de diciembre vamos a entregar las fechas. Pero no se conoce mucho, los medios no le han ayudado mucho, ha fallado en publicidad. No, los medios son jugados con esta causa y los medios han sido muy... Le ayudan, le ayudan. Ayudan, los medios ayudan. Yo creo que es más, hay una dificultad y todo vale plata. Entonces contarle a la gente vale plata porque las redes sociales valen plata y la estrategia de tener gente en calle recogiendo las firmas, el afiche, la camiseta, todo vale plata. Este referendo es una iniciativa ciudadana que no tiene plata, que no tiene poderosos detrás, que no tiene... Entonces lo estamos haciendo con las uñas, pero vuelvo y repito, no importa. Con todo y eso ya tenemos cerca de un millón de firmas. ¿Cómo le podemos ayudar? Por favor, que la gente, la invitación es esa, que todos los colombianos entren a la página www.gilmajimenez.com, descarguen el formulario, sáquenle fotocopia, sus amigos, sus vecinos, la gente con la que trabajan, recojan todas las firmas que más puedan y déjenlas en los puntos de entrega. Sí, estoy totalmente segura que lo vamos a lograr con la mayoría de colombianos haciendo esta tarea. Ivonne, déle usted también una voz de solidaridad y de mucho apoyo, además se la damos a usted en un caso tan dramático, ya nueve años, pero la herida sigue de todas maneras, es un dolor muy grande. Pero usted sí háblele a las mamás, a quien ha tenido el problema, de cómo podemos seguir y apoyar esta iniciativa que nos parece importante. Yo a todos los colombianos los invito, yo sé que todos somos papás, tíos, hermanos, todos tenemos, aunque sea un hijo, un sobrino en la familia, pensemos en ellos, pensemos en ellos, en que ellos también están vulnerables al peligro. Yo les digo, yo personalmente, eso lo veía en noticias y yo decía, una noticia más, una noticia menos. Lamentablemente tuvo que pasar con Luis Santiago para darme cuenta que esto es una realidad, estamos viviendo una realidad que no queremos vivir, que lamentablemente nuestros niños son vulnerables a este tipo de cosas. Hoy fue noticia, Luis Santiago, mañana no sé quién será, pensemos que de pronto tenemos un asesino alrededor de nuestro barrio, de nuestra casa. Por favor, apoyemos el referendo porque yo sé que esto es de todos y más que nuestros niños porque finalmente a ellos somos los que estamos salvando de personas como Pelayo, como este señor Uribe Noguera, de personas que no merecen estar en la calle. Entonces yo les pido de corazón y por todo el dolor que me ha tocado vivir estos nueve años y que tendré que seguir viviendo hasta el último día de mi vida que por favor salgamos a firmar el referendo, que esto es de nuestros niños, es de nuestros niños, es por nuestros niños y para nuestros niños, prisión perpetua para asesinos y violadores de niños. Muy rapidito, diez o veinte segunditos, Joana, ¿hay algunas recomendaciones para los papás y las mamás que tengan cuidado con sus hijos? Sí, por favor, prendan alarma, si ven que los niños se están presentando actitudes diferentes de las cotidianas que volvieron a hacerse pipí en la cama, por ejemplo, que ya no lo hacían, que no quieren ir de una manera al colegio porque no quiero ir allá o que rechazan algún adulto que está en el entorno por alguna razón de una manera, vehemente prendan esa alarma. Algo está pasando, hay que entrar a mirar, hay que exagerar, como decía Gilma Jiménez, por los niños, hay que exagerar, hay que pecar por exceso y no por defecto. Por favor, cuidan y protegen a sus niños. Y vos no sano, nuestra voz de solidaridad, nuestra oración por su niño y por todos los niños que han muerto en esta cruzada de la muerte que hemos tenido, nuestra oración por ellos y nuestra voz de aliento para que podamos apoyar causas como esta, la prisión perpetua para violadores. Muchas gracias por haber venido esta noche, muchas gracias a Johanna, muy valiente que haya retomado las banderas de su mamá, su hermana también está jugada, toda la familia. Toda la familia, esto, gracias a Dios, la familia me dijo, sí, vamos a hacerle, hágale que la apoyamos 100% y aquí estamos todos. Bueno, que Dios las bendiga, mucha suerte, mi abrazo fraternal, mi saludo y mi solidaridad con esta madre que hoy nos ha acompañado, espero haber sido, haber manejado con prudencia este tema, pero además hay que hacerlo también con un poco de crudeza y con la sinceridad que lo amerita. A ustedes muchas gracias y seguimos viéndonos en la construcción de un nuevo país aquí en Modo Colombia. Buenas noches para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!